Con la finalidad de estudiar las actitudes, creencias y experiencias de los estudiantes de secundaria frente al tema de la diversidad cultural costarricense, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la UCR brindaron apoyo al Ministerio de Educación y a la UNESCO. El estudio se basó en las percepciones de los jóvenes de los colegios públicos frente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Este fue un proyecto que se realizó desde el inicio en coordinación con todas las instituciones. El Instituto de Investigaciones Psicológicas estuvimos principalmente a cargo del diseño conceptual, teórico y metodológico en lo que respecta a la construcción de los instrumentos de medición, lo que respecta a la construcción de los indicadores de las variables que estábamos estudiando, por supuesto, el análisis y la interpretación de los resultados. La encuesta nacional se hizo en 37 colegios públicos del país y reveló que los jóvenes valoran positivamente a ambas poblaciones, pero aún existen percepciones que refuerzan estereotipos y conductas discriminatorias. Creo que los resultados son un reflejo de esta nuestra sociedad, pero también una llamada de atención para revisar los programas con que se trabaja cotidianamente en todos los espacios educativos. Las palabras no son inocentes, las categorías, los conceptos y las estadísticas tampoco. Tal vez sea tiempo de revisar nuestros cursos y nuestras investigaciones. El Instituto de Investigaciones Psicológicas compartirá con el MEP los resultados de la encuesta con la finalidad de orientar la política pública y las acciones del ministerio a la comprensión y aceptación de la diversidad cultural del país.